Nada, está casi todo hablado, todo encaminado para que me quede. Faltan últimos detalles del contrato, de la duración y bueno, nada, en una posible menta también para que le quede cosa chaca que bueno, gracias a Dios me hizo crecer mucho como jugador, como persona y bueno, estoy muy agradecido y no correspondía y no soy de irme por la puerta de atrás así que nada, primero siempre está Chacarita, así lo sabe el presidente y estamos hablando de la mejor manera. El torneo fue hermoso, le cambiamos la mentalidad a la gente, volvió a creer en el equipo, volvió a creer en la institución, volvió a creer en la cancha, en los socios, se vio reflejado. A toda esa gente le digo nada, que pase una feliz fiesta, que ojalá lo disfrute con toda su familia, que lo pase lindo, que esté acompañado y bueno, desear todo el 24 de la noche un poquito para que se nos dé este 2024.